latinoamérica live ay 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 que es lo que mi gente les habla DJ Icy el favorito desde filadelfia con mi hermano el tipo el que sabe allí en la capital la república dominicana y wey así que ya tú sabes bienvenido a una entrega más de latinoamérica live así que ya tú sabes rompe latinoamérica live mi gente estamos activos ya ustedes saben mi gente estamos con uno de los nuevos integrantes panelita DJ Icy que me ha acabado todavía no tenemos no hemos tenido nuestro frente en nuestro frente a frente nuestro cara a cara que más adelante lo vamos a tener pero el contenido de hoy ha sido para ha sido convocado para hablar de una cuanta cosa luego vamos a tener otro cara a cara de par de vaina que él entiende que estamos haciendo mal que él me quiere decir yo le digo ya ustedes saben pero vamos vamos a hablar de la actualidad que es lo que diga yo a todos a todos activos estamos activos estamos aquí activos mira vamos a hablar vamos a hablar del hombre del paraguas porque tú sabes que no podemos mencionar nombres porque si decimos de que el nombre tú sabes que fácilmente uno está demandado y no hay cuarto para eso el hombre del paraguas demandó a a santiago que tú opinas de eso pero tú estás hablando de michael jason sí pero tú sabes que tú no puedes decir mucho de nombre para eso 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 yo yo la puedo mencionar yo no le paro a eso a ver si estamos conectados con la misma página con la dama no yo yo estoy de acuerdo con ella porque primeramente una dama segundo a lo que tiene que medir de que él es un un influencer muy grande en la república dominicana me entiende a lo que parece que no no sabe el daño que él puede causar porque él tiene una una audiencia muy fuerte o sea está bien porque tú me digas mi tipo que acabe se vaca ya de que eso de que me va a afectar a mí o que yo voy a comer menos no voy a desayunar de que mis ingresos van a bajar de los trabajos que yo tenga las promociones que yo tenga porque tú me dices que cabe se vaca en que le puede afectar eso a ella porque ella le montó su pila a él y él coge su pila lo que pasa es que a lo poco que es un tigre sarcástico a lo poco tú puedes hablar de lo que sea y un hombre manito nosotros los hombres no todo pero la mayoría no le paramos lo que diga el otro tú me entiendes pero la dama son damas y como que tú me entiendes por ejemplo ahí está caro brito que le dijo cara de caballo tú sabes lo que le hicieron una presentación le vocearon así como le voceaban al cángel del lab la pia le vocea en cara de caballo tú me entiendes entonces son vainas que le afecta al final como imagen le afecta porque si si tú tipo la 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 contrata va a presentar angelina en bb vamos a decir y cuando ella vaya a presentar el corillo le empieza a vocea cara de caballo tú me entiendes le está afectando su imagen porque la gente se está burlando de ella o sea tú entiendes tú entiendes que donde vaya ahora y ahora le dicen michael jason lo comentario tú entras y todo el mundo curándose de que una mujer pues tiene que estar para mal que de la botella porque no nos están pagando la la promoción sí pero me están dando la caja barata el problema que va es más caro el envío pero no nos debemos del asunto lo que te seguía diciendo es que está pasando porque los comentarios muchos comentarios toda la gente como coño te pagó un relajo de que una gente de que mandando a otra porque le digan de que michael jason ya de que la justicia se ha vuelto un relajo es que ya porque tú estudiado tribunal y que te acepten de que una demanda de que porque tú porque te dijeron de que michael jason loco en ser la gente si la gente está aquí ya porque esa república dominicana república dominicana le gusta el can le gusta el coro le gusta el chisme me entiende la república dominicana sólo que le gusta el chisme en entretenimiento pero de que le afecta a la niña le afecta le afecta porque de ahí crean un bullying y eso es bien delicado yo nunca he sufrido de esa vaina yo yo no le paro a nada de eso pero yo sé que hay gente que son insensibles ya no se lo quita nadie a ella ya nadie le pinta eso con el show mediático que hay ahora eso crece más porque van a estar preguntando por qué el por qué el libro el que no sepa va y si no el libro claro ya el nombre va a crecer más ese nombre de que de michael jason le va a crecer me tú en una eso 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 es una corte de estados unidos nunca se ha visto de que de que fulanito me hizo bullying vamos a demandar y no vemos en corte eso nunca se ha visto pero sí sí comprendo la posición de la niña que que le afecta a bró le afecta porque es que hay una figura pública y ella ella depende de ese dinero de que le entra como figura pública me entiendes entonces ya cuando algo te está afectando con tu comida tú tú actúas acuérdate que yo he trabajado para rrc media esa gente son las que manejan todo lo que todo lo que tiene que ver con promociones de emisoras de radio y televisión aquí yo manejo un presupuesto esa mujer tiene que tú no viste que salió un artículo donde supuestamente ella gana medio millón de pesos vía el gobierno no lo sonó medio millón de pesos un millón de pesos mensual entre los dos buscándose pero emoción de marcas exactamente pero hay que vos pero ya cuando tú eres una figura de de un de un comerciante vamos a decir de la presidente de la sagra del liceo desde lo que sea y ya tú tienes una tasa de rechazo por la burla que afecta manito tú te puedes buscar los 10 millones van a bajar llévate de mí van a bajar porque es que la burla no buena y se y se forma una tasa de rechazo cuando se burlan de ti porque si yo me si yo me vuelvo de tipo significa que tú no sirve entiende no hay un respeto la gente no te copia que eso lo que eso lo que a los focos no ha querido entender es que la audiencia de él es demasiado grande y la gente le copia me entiende yo prefiero que la gente me copia a tener dinero pero ok ok esa es tu opinión pero a nivel de que se calme todo esto que tú que tú que tú que tú crees que él le pida perdón o sea como una disculpa pública y ya y que se acaba todo ahí paz lo que le conviene a los focos que controle sus medios y que no se hable más del tema y que hable con ella les pida disculpa no pública porque eso es mierda yo puedo hacerte un vídeo ahora mismo yo te comí a ti yo puedo hacerte un vídeo y a otro también y yo puedo hacer un vídeo y que le pido perdón a fulanito y a perencejo eso no de corazón ahora si yo te jalo y te digo tipo mala me abro me pasé con el comentario que dice de corazón mala mía no vuelve a pasar y eso es diferente para que te ponemos un podcast y un podcast y decir de tipo es mala mía escúchame y no de corazón me entendiste entonces lo que yo lo que yo pienso que sería recomendable que eso él apague toda esa llama porque la misma página de él lo están poniendo y que no se hable más del tema o él puede hacerlo sencillo él puede él puede hacer que se arme otra controversia por otro lado tú me entiendes con oye él le dice a ya hay líneas de casi déjense de seguir por una semana y ya adiós y la verdad ya son ok tú entiendes que tú lo que orienta aconseja que de que un ejemplo en todos los medios de la foca radio show en la generación a los foca el open mind es donde radio la aldea del sonido sin filtro en todos esos programas que tú que no hablen de que no hablen de ella que no hablen del tema no es de ella del tema pero no hablen del tema y eso se apagó me entiendes él sabe él sabe lo que tienen que hacer para que eso se apague porque el tipo una mente maestra él no él no está ahí porque 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 di que di que fue una marita una varita mágica fue no el tipo era doblevo de de villano san de vaqueró el mismo lápiz tú me entiendes y yo pienso que no lo que yo lo veo estúpido eso porque que es que se ha dicho de todo loco desde mucha gente de él mismo de un sinnúmero de personas cosa peor el viejo que anda por ahí loco el guerrero dice fulano vende droga santiago matías un narcotraficante la mujer electrónica loco y no pasa nada con el que hizo que le digan que marco ya son ya dije que bro tú sabes tú sabes por qué porque santiago matriz ya es al enfoque y el influencia el más grande que tiene la república dominicana lo mismo y él no le para lo que digan porque está asegurado es no le para que que si hace dinero no hace dinero porque él sabe cómo hacerlo él vive en un penthouse que cuando él se levanta y se siente en la sala lo que mira el mal me entiende tú te crees que yo viviendo tú te crees que yo viviendo en la en la 42 el internet del loco está medio está medio está medio bobo está medio bobo mi gente ya reconectamos estamos activos estamos activos estamos activos te decía te decía tú crees que yo viviendo un apartamento yo 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 mi persona yo viviendo un apartamento en la 42 le voy a parar a lo que digo un artista urbano de lo duro dominicano yo en un apartamento en la cual sí en un penthouse en la 42 y entrándome y entrándome par de millones los bolsillos mensuales yo no lo voy a hacer para eso tipo ponte en el lugar de él vamos a poner en la 42 vive en la nacaona ahí en el litrito arriba es malito que está malito que está por ahí lo que hay en torre de rico ese tigre ha hecho todo lo que le ha dado su maldita gana que hizo un lamborghini lo tuvo tuvo un macerati lo tuvo acuérdate que el seguro de un macerati son un millón de pesos al año con eso yo te digo todo tú crees que una gente tú crees que ese tigre tiene mente para para que diga para lo que digan de él donde él tiene que crear contenido a pata tiene sin filtro esto no es radio la aldea alofoque en la generación alofoque la aldea del sonido sin filtro la radio el open mind loco no es que no hay tiempo pero para tú tienes que prestar la atención a lo que diga fulanito eso no y aparte que en el teléfono tú tienes que tener un ejemplo todos esos grupos de esos programas divididos verdad déjame decirte algo no no tanto eso tipo oye que lo que pasa por ejemplo cuando tú eres empleado tú tienes tu propio problema tú como empleado pero cuando tú eres jefe tú tienes tus problemas y los problemas de los empleados de los empleados sí o sea si tú tienes 70 empleados tú tienes 70 problemas encima de lo tuyo pero tú no tienes tiempo tú tienes que estar encima de toda esa gente si el grupo de whatsapp que te manden los vídeos tú a probarlos cada cada programa tiene un grupo tú ahí aprobando esto dando información el periódico mandando datos para que en el periódico publique un número de cosas entonces por eso que yo te digo que el hombre no tiene tiempo para estar chequeando esa vaina loco ahora la niña tiene tiempo de más le llegando a eso tú me entiendes ok para acabar este tema de santiago como termina esto de tu punto de vista como termina esto como termina esto ella ella lo está demandando fácil fácil mira escucha escucha ella lo está demandando no sé si es por el dinero no sé si es por una disculpa o no sé por qué ella solamente pide justicia como tú crees que termina mira como como ella salió y como él llegó hoy claro claro ella ella yo vi par de vídeos ya mostró una cara de de futración como que fue que le mataron yo pensé que yo pensé que ellos tenían entreguiéndole golpes porque ella salía y su puertrita si tú sabes que todo haciendo drama está haciendo drama si tú sabes tú sabes que todo es un un show de parte de ella lo puedo decir yo atento a mí es un show de parte de ella es un drama porque no es algo tan grande ahora tú tienes que saber tipo que en la república dominicana por el sonido tú mata tu mamá loco hay personas que hacen de todo realmente tú me entiendes o sea tú viste en el problema que se metió la artista urbana bri brián 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 la que era muy bien claro ya ella ella se salvó así no pues ya porque cruzó para aquel lado rápido que viniera pero ya que se fue ella lo que se arreglaba todo aquí ya estaba ya entonces una dama que hacía un billete o sea hacía una cantidad de dinero fuerte como ella lo dijo tú crees que tiene necesidad y que de meterse con con ese ratrero de un guito no hay necesidad bro una mami chula mami chula con cuarto y bien montada está hecha está hecha vamos a ver antes vamos a ver antes de si era una mami chula no no pero invertido o lo invirtieron pero no hay necesidad entonces lo que te digo es que por el sonido esa muchacha tuvo casi al caer presa a 20 años 10 tú me entiendes un poquito duro menos porque en verla en verdad verla en verdad que si es de que dominicano tú sabes que se la bebe tú hubiera oye truqui truqui a 20 porque van a su ejemplo si hubiese de que familia de que dominicano la familia de que dominicano muchachos que hubiesen que hubiesen matado uno de los que hubiese matado un corripio un días eh un de los santos un corporán o un matía o un matía o un matía tú me entiendes ya es un apellido ya es un apellido de dinero de ahora en adelante ya se crea una nueva casta los matías eso es lo que yo quiero que entiendan que santiago ha llegado a un nivel más duro oye yo lo he puesto en comentarios a veces juan ramón gómez díaz debería de entregarle la televisión dominicana a santiago él es el nuevo juan ramón gómez díaz por la cantidad de programas que tiene y empleados los edificios y todo eso que ha creado y eso es algo de tres pisos porque tú me dices que el edificio azul de Gómez Díaz no era como de 15 pisos tú entiendes loco que no se le peguen audiencia la gente oye la gente no ve televisión tú pones una televisión en tu casa y lo primero que tú vas a youtube y pones internet tú no sabes de quién ve un ejemplo yo veo oye que yo veo ahora empezó la pelota y yo veo los juegos de las estrellas ahora empezó la nba y yo lo busco ahí me pongo spin y veo la nba pero lo que te digo lo primero que hace una gente cuando compra una televisión en vez de internet pero el año pasado el año pasado yo vi el nba en star plus yo lo descargué en el teléfono me trae una cuenta de star plus y lo veía ahí en la televisión yo tengo un fire stick hackeado con toda la vaina oye pásame eso pásame eso pásame eso después de traer cámara me meto en un lío feo mira ese tema tienen que apagarlo ya él sabe cómo apagarlo la señorita que lo que la señorita quiere un sonido porque todo el mundo quiere sonido que esto porque tú opinas que le dicen kiko que ellos hablan de él todos los días porque no lo mandaba a ellos cuando él hablaba de cuando d a los focos que le han dicho de todo ahora de una vaina como que se llama la niña no 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 porque no se están hablando de la realidad venga acá no 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 bien lo que llegó tú coge la responsabilidad Sí Ah, porque tú estás de aquel lado Que es para buscarte un bobo Sí, para que se busque unos dólares ¿Cómo que se llama? A mí me vine a buscar aquí a Santiago Diablo, ¿cómo que se llama? Voy a tener que buscarlo Isaura Tavera Ok Que sé yo Ok, ok La señorita Isaura Eh Yo vine a saber de Isaura Una vez que la vi en donde Hochi Otro día la vi en Robertico Y ahora ¿Ya? ¿Ya? ¿Tú has vuelto a saber? No, ¿tú has vuelto a saber de...? ¿Quieres que te seas sincero, loco? Con toda sinceridad, loco Con toda sinceridad Montame Loco, yo me di cuenta De Isaura O sea, yo Supe de Isaura Por el pleito que ella tiene con Santiago, loco Yo ni sabía que esa tipo existía, loco Y estamos hablando de la realidad ¿Tú has vuelto a saber de esta tipa? ¿Qué va a hacer el cinta? ¿De Jessica Perreira? ¿Tú has vuelto a saber? Güey, yo hasta dejé de seguir a Jessica De que se fue a Santiago ¿Me entiendes? Entonces, eso te deja dicho ¿Quién es la pampara? ¿Quién es la vaina? ¿Tú has vuelto a ver a Sabrina? Yo hasta dejé de seguir a Sabrina Y no son malas en lo que hacen ¿Me entiendes? Sí, pero que ya a uno no le interesa el contenido Porque es que ya no están ahí Ya a uno no quiere Se murió ¿Tú has vuelto a ver a Amelia Alcántara? ¿Depois de decir No, no, güey, 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 güey Ese canal ¿Tú sabes cuántos millones? Loco, ese canal está Haciendo hoy 3 millones De 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 views mensual Amelia solamente Es más Amelia puede poner un podcast Que diga Amelia Alcántara En YouTube Loco Y le sale mejor Loco, se busca más Porque oye, ¿qué pasa? Que Que ese canal estaba haciendo Al mes 15.000 views 10.000 views ¿Pero cuál canal tú dices? Fogarate Fogarate El programa nuevo de Luizni Corporan sigue Porque así es que yo le digo a Luizni Corporan sigue Ellos Eso se llamaba Fogarate Ahí trabajaba Oye 30 y Meca Era un programa que se llamaba Fogarate Eran ellos Que tenían ese programa Después esos fueron para tú ver al lío Y esa vaina Se quedó el moreno con Luizni Y Luizni formó a este equipo Pero antes Antes de Entramelia Eso eran los videos 5.000 views 3.000 views Así de que Entramo Ya eso es Yo no sé Oye La tip es una vaina Porque el mismo Santiago dijo Que él se arrepiente de eso Pero No es el mismo No es el mismo coro ¿Me entiendes? No es la misma vaina Oye Para Amelia Sea Amelia dura Tiene que haber un Robert Sánchez Tiene que haber una Berni Tiene que haber Está un ángel No me acuerdo Cómo se llama El pajarito Y el otro tigre Es mariachi Mariachi ¿Me entiendes? O sea Es un clan demasiado poderoso Tú no puedes comparar Dique Dique Es el clan de Sin Filtro De ese tiempo Dique Con lo de Corporan Sigue manito Corporan Es una copia de los Fogues Corporan Es una mezcla de los Fogues Con Bueno No compara Corporan Con Luis Corporan Era una estrella No Yo le digo Corporan Sigue porque Ese es su apellido Pero tampoco El Corporan No corría nada Tampoco Si él te dio una oportunidad A ti Tú te has agradecido Bien Pero tampoco Es que digas Que era lo último No me interesa Mis ingresos Vienen por otro lado Y tú lo sabes Mira Corporan Sigue Es una copia De De A los Fogues De Santiago Matías Y de Brea Frank Que tú lo escuchas Cuando le dices Ay No, no Porque Luini Un ejemplo Luini tuvo la oportunidad De ser Luini Corporan En el momento que Brea decide irse a Estados Unidos Y quedó ese espacio Ese horario Hasta yo que había sido Que lo había acogido Me habían dado la oportunidad De la emisora Que tuviera ese público Y ese espacio Por eso Por eso No es el número uno Número uno en el país Porque es una copia Tú me estás entendiendo Entonces cuando tú eres una copia Cuando tú quieres hacer Lo que el otro hace Usted no llega A ser nadie Ni nada Usted tiene que ser Único Usted no puede venir a hablar Como habla el otro Ni los mismos gestos ¿Usted me entiende líder? Este podcast se va a llamar A lo que pasó Con Fulanita Y a los Fogues No, o sea Esto no La miniatura va a llevar El título uno Y la miniatura otro Tú sabes Para que te ligado Y yo quiero detonar A la Molusca Sí No, pero yo En otro podcast Ahí sí Yo voy a Tamativo Ese lo vamos a hacer mañana Sí Mañana vamos a hacer un podcast Directamente Exclusivo Para Molusco TV Mensajes del equipo De Latinoamérica Live Para Molusco ¿Me tienes arte ese pana? Voy a ver Voy a ver Oye lo que vamos a hacer Yo voy a ver Que preparo Para ver como En conexión Con Con el diseñador gráfico Que me hace La miniatura Sí Para ver como Hacemos una conexión De que él vaya pasando Como algunos cortes Algunos clics Ponérselo aquí a la gente Lo que él haya dicho Y nosotros ahí mismo Y todo Claro Tú sabes No me respuesta a eso Entonces ¿Qué te digo, bro? Un mensaje A las A las Presentadoras Locutoras Locutores Presentadores Bocatero Yutero ¿Cómo se dice? ¿Cómo se daban a YouTube? ¿Yutuber? ¿Yutuber? ¿Pocatero? ¿Somos Pocateros? Dice el Conejo Dice el Conejo Dice Papones Un nuevo álbum Ahora no son raperos O sea Ya no son raperos Ahora son Pocateros ¿A quién tú crees Que le dejo dicho? ¿Cuáles artistas Están haciendo podcast? Él dice Ya no son raperos Ahora son Pocateros El artista Número El mundo Está diciendo Él te quiere Hacer con eso Él te está queriendo Hacer con eso Que el nivel Y la fuerza Que están cogiendo Los podcast A nivel de 30 Oye ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Cómo fue la vaina? ¿Qué me crees Dicho? El artista Número uno En el mundo El Conejo Papones En su nuevo álbum Dice En unas barras Ya no son raperos Ahora son Pocateros Eso te quiere Deja dicho O uno Entiendo Yo entiendo Cuando él te menciona Lo de poca Ahí en una canción Es para que Es para que la gente Entienda el nivel Y la importancia Que está cogiendo Los pocas A nivel de entretenimiento Que él lo está mencionando En una canción Sí Te la doy Que tiene un nivel De importancia Porque la tiene Porque Sin los bocateros No hay entretenimiento La música En verdad No está dejando De que eso De entretenimiento No lo poca Antes era la música Como déjame ver Que dijo Fulano En su Instagram O déjame ver Antes tú veías Que los artistas Publicaban una vaina Y tú Y tú como que lo veías Ya tú no quieres ver A los artistas Tú quieres ir A los canales de YouTube A ver lo que opinan De eso ¿Quieres que te dé un ejemplo? Dale Para finalizar Dale Para finalizar Osuna Y Anuel sacaron un álbum Una vez Sí Y adivina Cómo se cayó Porque el alfa Una foto del alfa Sí Pues Para finalizar Para finalizar Mi gente Oigan que lo que es Osuna Hace día Publicó Que viene Los dioses Parte 2 Y lo publicaron En varias páginas Osuna Anuncia En un live De Instagram Los dioses Parte 2 Con Anuel Para terminar Para terminar No, no Escúchame Escúchame El último álbum O sea Ese álbum Ese álbum Que se cayó Y cuando yo entré A los comentarios Tú sabes Que decían Yo entré A los comentarios De cada post De cada página De Instagram Que publicó Deja ver si la pego Lo que comentaron Yo no sé Yo no tengo conocimiento De eso Pero para mí Tú sabes Lo que comentaron Que Que ese día Se quema el Pagani Del alfa No wey Sí, sí Es por ahí mismo La gente Lo que dijeron Es Dice Ese día El alfa El alfa Se compró un carro Ese día Que el alfa No se dice Que el alfa No publique una foto Que el alfa Que se yo Que el alfa Que se yo Cuando todo Era con referencia De que ese día El alfa Que no haga nada Para que no se le caiga Ese día Es capaz De que más Hace el Pagani Del alfa Cuando No Si el alfa Yo sé que ese día El alfa No va a publicar nada Porque si él dice Pío Y que Esa gente Lo van a matar Si él dice Que pío Yo sé que él No va a publicar nada Del tío Normal Este Esto fue La Mañana Mañana venimos preparados Vamos 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 a sacar Información Porque mañana Vamos a hablar Con hecho Vamos a hablar De verdad Vamos a dar Dura Vamos a Vamos a Un boca Heavy Que le voy a meter Una publicidad En el Instagram Y Va a ser mental En más Puerto Rico Para que él le salga Todos los días Y él lo vea Vamos a Sí Porque el muchacho Ha remetido Fuertemente Con República Dominicana El tipo Se le nota Una vez más No le pare Vamos a agarrar Un corte importante Y lo vamos a Sementar a MAPR Para que En San Juan Para que él tenga Que verlo Todos los días Entonces Ya ustedes saben Mi gente Comparte Dale like Comenta abajo Activa la campanita 5 mil suscriptores Ayúdenos a llegar A los 5 mil Antes que se acabe el año Ayúdenos a llegar A los 5 mil DJ Yais Ya El favorito Hablamos Latinoamérica Live 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 ¡Suscríbete!